Bien, permítame que con relación a este tema la posición del Gobierno sea valorarlo con absoluta prudencia y respeto a las decisiones judiciales y a la actuación que en este momento están desarrollando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde esa prudencia y respeto tenemos que hablar, hay que dejar actuar a los jueces y hay que dejar actuar a la policía. Es cierto que se ha estado en el día de hoy en la Consejería de Fomento y que se ha trasladado a un jefe de sección a Sevilla. El presidente ha solicitado una comparecencia en el Parlamento para la justificación de su labor como senador y se está trabajando en esa justificación y se está trasladando una información que hasta la fecha se está basando en unos datos que no están contrastados. No hay información oficial todavía y por lo tanto todo se está creando sobre la base de unos datos que todavía no están contrastados y esos son los datos que tienen que llegar y se ha pedido esa relación al Senado. Es la primera cuestión porque cuando se hacen juicio de valor o se solicitan dimisiones sobre la base de datos que no están contrastados ni siquiera uno tiene el beneficio de la duda. Y al final esas dimisiones cuando se pone el listón tan alto sobre la base de datos no oficiales, las dimisiones son muy cuestionadas, muy cuestionadas, por no decir que se pueden volver en contra del que las solicita.